bienvenidos a relatos y deliberaciones hoy con esta historia que se llama mi suegra me hace brujería los nombres y lugares fueron cambiados por cuestiones de privacidad esta es la historia de eliana una hermosa mexicana piel canela eliana en el año de 2015 terminó una relación de varios años con su novio todo el mundo pensó en ese tiempo que ese sería su esposo pero no fue así al principio quiso disfrutar algo de su soltería tuvo varias citas algunas fueron divertidas otras meramente sexuales amantes amigos etcétera pero al final la tristeza era muy fuerte y la soledad terminaba reinando solo al pasar unos años desde esa relación específicamente dos años y estando ya en el 2017 conoció a sebastián sebastián era un tipo alto de tez blanca ojos claros y cabello castaño fue un flechazo instantáneo de lado a lado eliana trabajaba en una reconocida multinacional sebastián trabajaba de vigilante en el edificio donde estaban esas oficinas de la empresa se conocieron filtreaban al principio hasta que dieron pasos hacia adelante hasta llegar a casarse sebastián quería irse para estados unidos porque allá tenía a su madre la cual estaba en una situación irregular indocumentada la madre del muchacho quien se llama Lupe debió irse para otro país por estas cuestiones económicas pero con la esperanza de volver en algún momento aunque después fue cambiando de parecer y tenía planeado reunificar a la familia en aquel nuevo país cuando dejó a sus hijos en el distrito federal estos eran apenas unos niños en este caso sebastián y Ruth eliana y sebastián iniciaron su vida de pareja con la aprobación de todos amigos, familiares, etc. pues el comentario más escuchado era que hacían bonita pareja incluso la madre de sebastián que al principio tuvo sus reparos había terminado encariñando con eliana tiempo después gracias al trabajo o el empleo de eliana pudieron irse a los estados unidos ya que esta debía cubrir una vacante de forma temporal durante un año en ese país al principio la relación de eliana con su suegra era cordial pues no parecía haber reparos en la señora Lupe ni ningún tipo de inconveniente lo que no sabía eliana en ese momento era que doña Lupe le insinuaba a algunas pretendientes a su hijo le enseñaba a muchachas le presentaba a amigas siempre con el objetivo de que los sedujeran e hicieran que se quedara en ese país viviendo la mayoría de estas mujeres eran residentes es decir, americanas, norteamericanas que habían obtenido la ciudadanía o nativas del país con el tiempo Sebastián cayó víctima o cayó en las garras de la seducción con una de estas mujeres eliana no se dio cuenta al principio pero todo se terminó destapando gracias a su misma suegra quien echó al agua a su hijo quien lo delató ella misma lo llevó a esa situación y al mismo tiempo lo delató con el objetivo obviamente de separar a la pareja de casados Sebastián y eliana tenían a una niña de dos años así que era complicado poder terminar esa relación como lo quería la suegra eliana empezó a a pensar que lo mejor era regresarse a su país de origen aunque faltaban unos meses para terminar la pasantía logró convencer a su jefe y se terminaron regresando antes al llegar a México en un par de semanas eliana empezó a enfermarse a sentir dolores de cabeza mareos vómitos náuseas pensó que estaba nuevamente embarazada pero pero no fue así los resultados no dieron nada de eso en esos días su hija su hija o la hija de Sebastián y eliana cumplía años cumplía ya los tres años por lo que organizaron una fiesta en su casa y recibieron a familiares y amigos dentro de esos amigos una una ex compañera de colegio se le acercó y le dijo que tenía algo que decirle esta obviamente le siguió la conversación y se fueron a un punto aparte y ahí llamó a una señora bajita que le dijo sabes debo decirte algo en esta casa hay algo extraño y encima de ti o dentro de ti hay algo sería bueno que fueras a mi consultorio obviamente solo si crees y si no te molesta lo que te acabo de decir eliana se sorprendió por lo que le dijeron así que dijo que no habría problema que iría al consultorio sin ningún tipo de de compromiso ella fue al consultorio y en el consultorio de la vidente esta le mencionó que una persona tenía un muñeco de ella encerrado en una caja y que ese pequeño muñeco tenía unos alfileres clavados en su cabeza corazón pecho espalda piernas y que esa era la razón de sus malestares eliana simplemente pensó que eso era demasiado extraño demasiado esotérico para ella pero aún así ella en el fondo creía en ese tipo de cosas así que le dijo que debo hacer esta le dijo que al principio lo más importante era hacerle una aseguranza bebida una bebida de aseguranza lo cual hizo que eliana parcialmente se deshiciera de ese maleficio pero la vidente le dijo debes encontrar al muñeco el muñeco está en una caja de madera encerrado guardado esta caja de madera está debajo de una cama una cama grande enorme de color dorado las patas de la cama son doradas y en la cabecera de la cama del lado derecho hay enrollado un rosario esta cama cuando la encuentres la verás y ten por seguro que ahí encontrarás al muñeco a eliana esto le pareció demasiado específico pues pensó que era demasiado absurdo que le haya dado demasiadas características no le dijo más nada la vidente le dijo simplemente que al parecer era por envidia y que por una persona que no la quería en su vida y que era difícil de determinar quién era al principio eliana siguió enfermándose sentía un cansancio terrible un cansancio que no era normal no era común ya que ella era bastante activa bastante enérgica cuando acudía al médico sólo le mandaban vitaminas ya que no le encontraban absolutamente nada eliana decidió regresar a los estados unidos nuevamente y en una discusión que tuvo con su esposo este le dijo que ella se inventaba todo ese tipo de dolencias solamente para no estar allá esa noche quedó durmiendo en una casa que tenían ellos la pareja muy cerca de donde vivía la suegra al parecer esa noche eliana sintió que había algo dentro de la casa la niña la bebé que ya hablaba decía que allí está allí está esa cosa mami esa cosa mami eliana buscaba pero no había nada la niña siempre caminaba y al parecer seguía a esa cosa pero la cosa era invisible para eliana solamente la niña podía ver a este tipo de ente eliana pensó que solamente eran cosas de niños pero se acostó empezó a ver algo de televisión en su cuarto y empezó y escuchó un grito un grito de su hija un grito de miedo de terror fue hasta el cuarto la encontró llorando y le dijo mami mami la cosa la cosa a ella se le erizó la piel cogió a su hija y se la llevó para la cama así que simplemente se encerraron en el cuarto a dormir y a esperar se arroparon con una cobija apagaron las luces eran más o menos las 11 de la noche a esa hora se fueron a dormir cuando sintió que alguien les jaló la cobija les quitó la cobija de encima pensó que de pronto había sido la niña pero la niña estaba dormida profundamente volvió y cogió la cobija se volvió a arropar y en ese instante abrieron la puerta de un empujón fuerte ella se asustó prendió las luces empezó a buscar pero no había nadie en la casa estaba completamente sola así que se asustó bastante llamó a su esposo quien se había quedado en la casa de su madre es decir donde su suegra para comentarle el hecho este le dijo que se fuera para la casa que podían venirse que tomaran el auto y se vinieran Eliana quiso quiso hacerlo mientras empacaba unas cosas y la niña estaba completamente asustada en un rincón donde decía mami la cosa que estaba ahí aún seguía en esa casa Eliana estaba empacando un pequeño bolso para llevar algunas ropas para la niña cuando sintió que algo se le subió encima de sus hombros algo completamente pesado que la hizo caer algo algo que la apretaba fuertemente contra su pecho no se lo podía quitar estaba prácticamente ahogándose la niña solamente miraba y decía mami la cosa la cosa mami y lloraba Eliana logró quitarse lo que supuestamente tenía encima y sintió que algo cayó en la cama algo estaba ahí como cuando puede sentir o sentir o las pisadas puede sentir el peso de algo que la cama se hunde un poco ella pudo verlo con sus propios ojos tomó a la niña decidió no seguir empacando más y se fue tomó el auto y en un par de minutos llegó a la casa de su suegra y donde estaba Sebastián les contó el hecho y Sebastián simplemente no lo podía creer pensó que sería algo de película que sería algo de la imaginación de Eliana esa noche durmieron tranquilas en la mañana siguiente Eliana le propuso a Sebastián que debía irse para México que era mejor estar allá Sebastián había decidido ya quedarse en los Estados Unidos y incluso le propuso a ella que se quedaran allí y que trabajaran que si era si tocaba quedar indocumentados pero que no volver a México que era mejor hacer la vida ya en los Estados Unidos Eliana no le gustó mucho esta situación y le dijo que ella si iba a regresar y que ahí estaban conversando a la mañana siguiente Eliana ya cuando tenía sus maletas y trataba de digamos organizar todo para su viaje para volver a México entró a una habitación aprovechando que su suegra no estaba y que había dejado una había dejado esa habitación que al parecer siempre estaba cerrada había quedado abierta Eliana entró y pudo ver una cama tal como se la había descrito la vidente una cama de patas doradas una cama tipo queen bastante grande y que tenía y había un rosario enroscado en una de las cabeceras en la cabecera derecha a Eliana se le erizó la piel no podía creerlo pensó que era una simple coincidencia pero más allá fue y encontró debajo de la cama esa caja negra esa caja de madera de la que había escuchado y que le había mencionado la vidente la tomó la abrió y encontró precisamente un pequeño muñeco que tenía el nombre de ella decía Eliana un muñeco tejido pequeño y que tenía muchos o varios alfileres incrustados en todo el pequeño cuerpo del muñeco esto hizo que ella se asustara bastante y se fuera para México esa misma mañana sin siquiera avisarle a su esposo y a su suegra Sebastián se molestó con lo que sucedió por esta ida repentina de Eliana a México pero la suegra obviamente ya estaba sospechando que la había atrapado unos días después Sebastián decide ir a México Eliana le comenta por qué se regresó y qué había que hacer ella cuando regresó a México fue donde la vidente le dio el muñeco la vidente se sorprendió y le dijo sabes hay hay otros maleficios que te ha hecho esta persona este lo podemos deshacer pero hay otro que solamente podemos deshacerlo si vienes con tu esposo porque ambos están ahí ese les ha hecho un tipo de desamarre para que estén peleados siempre mientras tú siempre vas a estar enferma la única forma de quitar eso es que vengan ambos así que debes convencerlo Eliana aprovechó que Sebastián había vuelto a México y le contó la cuestión le contó la situación Sebastián no lo podía creer pero igual aceptó y fueron donde la vidente la vidente le dijo que eso era tan fuerte que ella no podía deshacer lo que le habían hecho pero le recomendó a alguien que se hacía llamar bruja de magia blanca una persona que vivía en una en un pueblo más o menos lejano desde el distrito federal pero que era la persona efectiva para este tipo de casos allá fueron Eliana y Sebastián la bruja que los recibió de magia blanca los metió en un círculo con unas velas les hizo un ritual de hierbas un lavado con aguas les fumó varios tabacos etcétera hasta que les dijo que se despojaran de sus ropas las ropas que tenían puestas esas ropas quedaron allá fueron quemadas y luego lanzadas al río estos debieron irse con ropa nueva comprada prácticamente después de esta limpieza como por arte de magia la suegra llama a Sebastián mi hijo tú te vas a quedar en México le preguntó Sebastián sorprendido de una llamada de repente casi que a los minutos casi que a los minutos de haberse hecho esa respectiva limpieza le dijo sí mamá me voy a quedar en México y me voy a quedar con Eliana sabes mamá sé lo que hiciste te pido por favor que no vuelvas a interferir no creo que vuelva a los Estados Unidos por ahora quizás más adelante cuando te disculpe o te perdone pero lo que has hecho es imperdonable a pesar de todo a partir de ahí Eliana empezó a recuperarse de salud empezó a estar nuevamente con bastante energías consiguió un nuevo empleo empezó a trabajar empezó a prosperar nuevamente Sebastián de igual forma hasta el día de hoy todavía siguen juntos aunque dicen o me dicen que todavía la suegra molesta de vez en cuando con algunas actitudes incluso con pequeños hechizos que no funcionan del todo o funcionan al principio pero que ya son repelidos por la aseguranza que la vidente les hizo y de vez en cuando aún siguen visitando o consultando a la bruja de magia blanca esa es la historia que les quería contar espero que les haya gustado este podcast espero sus opiniones y sus comentarios recuerden suscribirse y hasta pronto goodbye